Amigos de Entérate24, el astro del fútbol Lionel Messi frenó las negociaciones para renovar el contrato del FC Barcelona, alegando que no quiere ser un problema para el club. La razón aparente, según algunos medios, es que el futbolista tiene supuestos enfrentamientos con compañeros y dirigentes, además de no estar de acuerdo que lo hagan responsable de decisiones de las que él no es responsable. Por otro lado, el alemán Leroy Sané firmó con el Bayern de Múnich por 5 años hasta el 30 de junio de 2025. El club detalló que Sané comenzará a prepararse con su nuevo club la próxima semana en Múnich, y también lo describió como un jugador excepcional que ha demostrado sus cualidades de manera sostenible a lo largo de los años, especialmente en la selección nacional. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.